Hola que tal gente una vez más sean bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo la revisión de Pharao de Sphinx versión mid-cloth pasando a la revisión de la caja podemos observar la figura de Pharao de Sphinx portando el Zapuri por el lado de aquí podemos ver lo que sería el modo objeto por acá tenemos el logo de la Tamashi Web el logo del 40º aniversario de Masami Kurumaha como mangaka, el logo de Tamashinations el logo de Bandai y por acá tenemos el sticker plateado con rojo por el lado derecho de la caja podemos observar al object de Pharao de Sphinx de la misma forma por el otro lado y finalmente en la parte de atrás tenemos lo que sería la figura de Pharao también tenemos aquí lo que serían los distintos rostros que trae la figura el modo objeto y también podemos observar una pose adicional con un rostro distinto ahora pasaré a la revisión de los blisters aquí podemos observar los blisters vemos que en uno de ellos trae básicamente contenido del object en el otro más rostros, manos, cubre puños e incluso lo que sería el arpa y por último tenemos el tercer blister donde por supuesto encontramos a la figura de Pharao con las distintas partes de la armadura ahora pasaré a la revisión de cada uno de los blisters en este primer blister podemos observar lo que sería la figura de Pharao de Sphinx así también tenemos lo que serían las sombreras los cubrebíceps, puños, musleras, rodilleras y también las piernas todo el contenido del blister salvo la figura es de metal pasando a la revisión del segundo blister podemos observar que aquí tenemos parte del esqueleto del modo objeto lo que serían las patas, la parte delantera, la parte trasera y la cola por aquí también tenemos lo que serían las alas y por acá tenemos lo que sería la pechera también lo que sería el cubre abdomen y la falda unidos las únicas partes de metal en este blister son la pechera y la parte baja de la falda todo lo demás es de plástico en este tercer y último blister podemos observar que en esta parte tenemos lo que sería el rostro del object el cabello adicional para colocar esta diadema dos rostros, cuatro pares de manos también un accesorio adicional para colocar en el modo objeto cuatro cubre puños y finalmente lo que sería el arpa todo el contenido de este blister es de plástico pasando a la revisión del manual podemos observar que por el frente tenemos lo que sería la figura del object de Pharao de Sphinx y en el contenido observamos que viene en tres partes siendo la primera y segunda como se arma la figura y la última parte como se arma el modo objeto así también podemos observar que en la parte de atrás del manual tenemos una ficha técnica del personaje y bien aquí podemos observar ya el modo objeto con la armadura puesta sobre él vemos que está muy bonito los detalles como siempre son bastante buenos y los colores son poco usuales a lo que nos tienen acostumbrados con otro tipo de lanzamientos y bien en la parte de arriba podemos observar lo que sería la diadema también en la parte de aquí lo que pareciera que fuera la cabeza realmente son las sombreras de la armadura como cuello tiene uno de los cubrebíceps no se ve porque está en la parte de adentro aquí tenemos lo que serían las mosleras y los brazos volteándolo un poco de lado aquí tenemos lo que sería básicamente el cubreabdomen junto con la falda en la parte de acá tenemos la rodillera y también lo que tenemos aquí serían las piernas debajo de la falda encontramos el otro cubrebíceps y finalmente lo que tenemos aquí son las alas y bueno ahora pasaré a la revisión 360 de la figura para que puedan verla como para que puedan verla como más allá de ahí mcp para que puedan verla Pues bien, aquí ya tenemos armada la figura de farao de esfinge Miremos estos increíbles detalles que trae consigo Veamos la parte rosada correctamente pintada La armadura de color verde La parte plástica no tiene nada que envidiarle a la parte metálica con respecto a color Incluso las piernas vemos el detalle de las bolas que van ahí acopladas Los colores correctamente distribuidos Y es una imagen fantástica Una figura increíble Recomendada a todas las personas que quieran tener la línea Midcloth en su colección Música 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 Solo me queda decir que esta figura me ha gustado muchísimo Sobre todo el tema de los colores Me parece bastante bien que en los espectros se pueda explotar el tema del colorido No sea un todo dorado o un todo azul o verde Sino tenga variaciones diferentes de colores que lo hacen mucho más llamativo No tuve problemas para ensamblar el objeto Tampoco problemas para ensamblar esta figura Además que el accesorio lo hace ver mucho más imponente y mucho más posable para poder tenerlo como a ti más te guste Y bien si te gustó el video por favor déjame un like Suscríbete para más contenido Y compártelo porque así llegamos a más personas y seguimos creciendo Muchas gracias hasta pronto amigos Música